¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? ¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? ¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? ¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? ¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? ¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? ¿Qué es el partido de la ciudad de San Vicente? Sí, efectivamente. Y ellos con sus armas nos lo han puesto muy complicado hasta que han conseguido el empate. Nosotros la verdad es que hemos tenido 15-20 minutos buenos, hemos llegado muy bien, hemos llegado 3-4 veces a línea de fondo combinando muy bien. Hemos hecho 20 minutos buenos. En esos 20 minutos solamente hemos conseguido un gol. Es lo que ha habido hoy. El otro día contra el creviente, las tres primeras veces que tiramos fueron goles. Hoy no hemos tenido esa facilidad. Pero sí que hemos tenido buenas llegadas que no han terminado el gol. Después nos tenemos que amoldar un poco a lo que hace el rival también. Porque el rival también nos aprieta, nos exige. Ellos también juegan. Efectivamente. Y bien, tienen buenos jugadores. Es como el creviente, son un equipo que tiene buenos jugadores y es un equipo complicado. Se lo ve al Jove Español un equipo con experiencia, un equipo con recorrido, un equipo donde todos se conocen, donde tienen muy incorporados los automatismos y la pizarra que le indica el entrenador. Pero hoy, sinceramente se lo digo, y con todo respeto al Jove Español, me sorprendió también la respuesta física que tuvo el equipo para aguantar el ritmo de partido que se plantó en la Ciudad Deportiva. Sí, yo salgo contento en todos los aspectos. El nivel que han dado los jugadores, tanto técnico como táctico y físico, han estado fenomenal. Vamos a ver, tenemos el miércoles un partido importantísimo. A ver si somos capaces de que recuperen bien y que lleguen al miércoles lo mejor que se pueda. Bueno, vamos a ver. Muy contento y, por supuesto, el haber conseguido la victoria, más contento todavía. En un campo dificilísimo que pocos equipos van a ganar aquí. Se modificó el once inicial y ahora quiero poner el acento en el club de fútbol Intercity. Se modifica el once inicial, hay modificaciones, hay cositas, ingresos importantes, hombres que regresaban de lesiones, como el caso de Paco Candela que recién estábamos hablando. Y el Intercity mantiene su nivel. ¿Estas modificaciones en el once se lo hace pensando también en el partido de la Copa de los Reyes? Sí, claro. Por ahí pasaba el tema. Sí, porque no estamos acostumbrados a domingo-miércoles y por la semana que viene tenemos otro partido de liga, entonces domingo-miércoles-domingo no estamos acostumbrados a eso. No somos como el Real Madrid o el Barcelona, que siempre tienen ese ritmo de partido. Bueno, nosotros no, entonces teníamos que guardar a algunos jugadores que para el miércoles sí que estén frescos. Otros no tenemos una plantilla larga, otros han tenido que jugar el partido entero y bueno, por eso a ver si somos capaces de recuperarlos bien de aquí al miércoles. Bien. El jogo español tuvo algunos acercamientos, algunos muy bien controlados por la última línea del Intercity, pero consigue el gol a través, cuando prácticamente se moría el primer tiempo, en una jugada a balón parado. ¿Es el punto a corregir el daño que te puede hacer el rival con esas jugadas a balón parado? Sí, llevamos dos goles encajados, uno saque de esquina, otro de falta lateral, que ha sido hoy. Exacto. En el caso del creviente, sabíamos que tiene tres o cuatro jugadores que se manejan muy bien en las acciones a balón parado y en el caso del jogo, todo el equipo se maneja muy bien. Es un equipo que tiene un par de jugadores altos nada más, pero los que son de altura media entran fuerte al balón y van a por él. Bien, es un equipo muy difícil de neutralizar en esas acciones, en saques de banda, por ejemplo, que los meten dentro del área desde muy lejos. Todo eso lo tienen muy bien trabajado y es un equipo muy difícil de poder pararles. En esta ocasión nos han marcado gol, pero en el resto de ocasiones pienso que el equipo ha defendido bien. ¿Qué es lo que más le gustó del Intercity, del encuentro frente al jogo español? Me gustan 20 minutos de la primera parte que hacemos un fútbol bueno, recuperábamos enseguida el balón si lo perdíamos, tocábamos rápido, pases entre líneas, desdoblamiento de laterales. Hemos llegado varias veces a zona de finalización con posibilidad de finalizar en gol. Hemos tenido 20 minutos muy buenos de fútbol y después, evidentemente, el llover nos aprieta y es difícil mantener ese ritmo de buen juego. Y el equipo se adapta a que hay que ponerse el mono trabajo y a trabajar y cuando se pueda intentar jugar. Hemos tenido algunos destellos, no con una continuidad como nos gustaría, pero bueno, hemos enlazado todavía alguna jugada buena. Nosotros precipitaron a un contraataque, pero bueno, estoy muy contento de cómo es capaz el equipo de amoldarse a lo que necesita el partido. Y lo que no le gustó, lo que hay que corregir, lo que dice, esto todavía tenemos cositas que aprender. Defensivamente hemos tenido algunos errores por falta de contundencia o falta de entendimiento entre nosotros mismos. Y bueno, ahí tenemos que mejorar, tenemos que ser un poco más duros en algunas acciones. Y bueno, eso no me ha gustado y por supuesto me gustaría tener el balón siempre. Todo lo que dura el partido, siempre el balón para nosotros. Pero tenemos en vez de 20 minutos, que sean como la semana pasada, que sean 75. Nosotros con el balón y velocidad en el juego y bueno, pero evidentemente el rival juega y es complicado. Si yo le pregunto qué mérito le reconoce al joven español, creo que reiteraríamos todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que es un muy buen equipo, que se conoce mucho entre ellos y que es un equipo muy peligroso. Sí, la mayoría estaban ya la temporada pasada aquí, se conocen bien el mismo entrenador y entonces tienen automatismos ya de muchos meses, ¿no? Y entonces lo hacen muy bien, muy bien. Y con esos automatismos que ellos tienen es un equipo muy difícil de combatir y neutralizar y evidentemente no paran, es hasta el final, desde el principio hasta el final y no dan un balón por perdido. Es un equipo muy intenso y que confían en lo que hacen hasta el final, hasta el final de los partidos. El otro día, por ejemplo, en Elche pierden 2-1 pero la última ocasión de gol es de ellos. Y intentaron, siempre con su estilo, pues hasta el final. No bajan los brazos. Efectivamente, es un equipo muy consistente en lo que hace. Tres puntos que se suman y siguen la racha positiva del Intercity. ¿Qué falta que hacía todo esto? ¿Qué falta hacía? Sumar victorias, digo. Coger una dinámica positiva, ¿no? Está claro. Vamos a ver, tenemos varios jugadores nuevos y eso lleva meses, meses, el adaptar a esos jugadores nuevos con otra gente que no han jugado nunca juntos, tal. Y bueno, aunque parezca una tontería, los que estamos dentro sabemos lo que cuesta que eso funciona bien, ¿no? Cuando hay muchos jugadores nuevos, cuesta y bueno, desde fuera puede parecer que no, si a la pelota se juega, tal. No, pero los jugadores necesitan conocer a su compañero de al lado, saber sus mecanismos, lo que hace bien, lo que hace mal, lo que necesita comunicarse bien y eso lleva un tiempo. Y bueno, creo que últimamente hemos mejorado mucho. Evidentemente, el conseguir victorias ayuda a que todo se acelere. Pasamos por tres o cuatro partidos de empates y perdimos el novella y bueno. Y eso puede crear dudas, pero bueno, el equipo se ha rehecho, los veteranos han tirado el carro muy bien, los jóvenes se han subido a él fenomenal y bueno, y todo esto ayuda a que vayan haciendo piña y bien, se acelera este proceso de conocerse entre ellos, ¿no? Bien. No hay mejor psicólogo que la victoria porque la victoria te genera dinámicas positivas y con dinámicas positivas todo se trabaja mucho mejor. Evidentemente, la semana cuando ganas es muy diferente a cuando has perdido el ánimo de todo el mundo, hasta del utillero. Es diferente. Entonces, bueno, llevamos tres o cuatro semanas entrenando bien con alegría, todo el mundo contento, fenomenal. Usted lleva tres o cuatro semanas viéndolo al utillero feliz. Efectivamente. Incluso a los que juegan menos también, bien, porque ellos van haciendo piña y al final entienden que esto es un juego de grupo, que todos van a ser importantes hasta el final. Y bueno, y van aceptando su rol de si soy más habitual o menos y bien, todo va, tiene un proceso que, vean, estoy contento de cómo estamos evolucionando. Esto es lo que quiero comprometer, porque en horas nada más nos tenemos que sentar de nuevo en esta sana costumbre que tenemos de dialogar y de hablar de fútbol, pero es que vamos a tener que hablar de fútbol y de un día histórico para el deporte de San Juan, porque el miércoles 13 de noviembre, por primera vez en la historia de San Juan, de la localidad de San Juan, se va a jugar un partido por la Copa del Rey. Y lo va a tener como protagonista la Intercity y a un muy buen equipo como la Unión Deportiva Gran Tarajal. O sea que, como previa, tenemos que decir que se viene un día complicado. Esos días señalados. Evidentemente es histórico. Bien, vamos a tener ese honor, de ser los primeros en San Juan en disputar esa competición, pero el partido va a ser duro también. Lo que hemos visto de ese equipo es un muy buen equipo y lo vamos a tener que pelear al máximo, al máximo para poder conseguir el objetivo. Lo dejamos ahí, como previa, porque tenemos que hablar sobre este tema dentro, qué sé yo, de 24, 48 horas, ya nos tenemos que sentar a hablar de la Copa del Rey, ¿le parece? Muy bien. ¿Estás nervioso? No. Yo creo que usted, que tiene un espíritu competitivo y que es un amante del deporte, estas semanas, estas cosas así de partidos importantes, a usted lo energizan aún más. A mí me gustaría jugar domingo, miércoles siempre. La competición es lo que hace estar a uno vivo, es el día a día más monótono, que también me gusta, por supuesto, pero la competición es algo fenomenal, es algo que te da el cuerpo, que te entra en el cuerpo, que bueno, que para mí, pues de momento es maravilloso esa sensación todavía de competir. Y bueno, me gusta competir más que entrenar. Adrenalina a tope. Efectivamente. Don José Vicente Lledo, entrenador del Club de Fútbol Intercity. Gracias. A ti. Efectivamente. 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 Efectivamente.